hoy vamos a hacer el unboxing de este everstar power invertidor es de 400 watts y pues aquí están las especificaciones vamos a ver acá, trae dos salidas de 110 voltios 115, si, 115 y pues vamos a ver cómo viene vean así viene, 400 watts y trae las dos salidas de 110 voltios, el power trae un ventilador trae este que es para conectar las guerreras del carro y trae cables por aparte que son para conectarlos a la batería trae un manual bueno vamos a hacer la prueba, vamos a conectar esa aspiradora a este aparato para poder limpiar el automóvil vamos a ver si esa aspiradora pues funciona con este aparato bueno vamos a conectarlo una vez ya funcionando eso ya tenemos un aparato para poder conectarlo y que nos de 110 voltios de salida que sea potente bueno esto hay que hay que atornillarlo acá más, menos bueno y ya lo tenemos conectado ya empernamos lo que es los cables que van directamente para la cigarrera este es fácil, solo le haces acá esta pieza y ya sale para arriba y empiezas a atornillar aquí tiene dos fusibles uno para cada salida de voltaje aquí está el otro, este es el negativo vean esto es fácil y eso lo colocan los cables, los atornillan y eso es todo ahora vamos a hacer la prueba de conexión para ver qué tal está para que este equipo trabaje al 100% tienes que encender tu auto si no enciendes tu auto pues la batería te va a gastar rápidamente entonces ahora sí ya lo tenemos ya conectado vamos a encender con el botón de power y ahí pues ya está encendido no tiene ninguna lucecita que indique pues que esté encendido no tiene ni un led tiene dos conectados para teléfono o para cualquier otra cosa que pueda utilizarlo para cargar le vamos a hacer la prueba vamos a conectar nuestra nuestra fucking cleaner ahora sí lo puede soportar ahora sí lo puede soportar ahora sí lo puede soportar vamos a prender vamos a prender vamos a prender y acá esta cosita enciende así pueden verlo ahí y me está marcando que está completamente la carga de batería está completa así que vamos a encenderla lamentablemente lamentablemente no nos va a levantar esta aspiradora y se nos apagó esta esta quiere decir que el fusible de la cigarrera pues se nos fue bueno no pudimos hacer el experimento y pues así es como damos por terminado este video damos por terminado este video si compras uno de estos accesorios pues no te va a servir para poder conectar una aspiradora casera a este a esta base de de salida de voltaje bueno hasta acá nos vemos el video suscribanse a mi canal y denle click a esa campanita para que reciban las notificaciones de cuando traes un nuevo contenido nos vemos